Si no sos feliz en la relación, andate. Nadie está obligado a quedarse. Si te quedás en esta relación, después de que te engañaron, tenés que perdonar. Y si no, te vas de la relación y listo. ¿Alguna vez escuchaste alguna de estas frases de la boca de una persona infiel? Se trata de una de las tantas formas de invalidación emocional que suelen darse después del descubrimiento de una infidelidad adentro de una pareja. Para huir de la responsabilidad de enfrentar las quejas y reclamos de quien fue traicionado, quien cometió la infidelidad puede llegar a sugerir hasta una separación. Duele. Duele y mucho. Quien traicionó lo dice con liviandad. Como si atravesar todo ese sufrimiento fuera una elección en lugar de una situación provocada por él o por ella. Si esto te sucedió alguna vez, sabrás a lo que me refiero. Esta persona puede que pretenda que muestres una actitud positiva, que le expreses afecto, cariño, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sé bien. Es imposible que superes rápido todo el dolor y el sufrimiento que te generó. Quien fue infiel puede llegar a decir, si deseas quedarte, quedate. Pero no vuelvas a mencionar la infidelidad. Y acá es donde proponen el clásico empezar de cero. La realidad del otro lado es que la persona traicionada, al enfrentarse a esta distancia emocional e inestabilidad, puede llegar a experimentar un sentimiento de culpa enorme por sentir que está agregando más malestar a la relación. En nuestras terapias explicamos claramente que esa invalidación emocional prolongada en el proceso de curación de la pareja hace que sea casi imposible superar la infidelidad. Así, ese empezar de cero difícilmente va a ocurrir sin hablar de lo que pasó. Se pierde de vista que las dos personas tienen que remar juntas en la misma dirección para superar la crisis, acompañándose inclusive en los momentos más difíciles. Recordá que la postura en la pareja nunca tiene que ser de estar en veredas opuestas, sino de tratar de superar la situación juntos. Después de ver este video, ¿pensás que estás sufriendo invalidación emocional?